Y es que un gran misterio envuelve el incendio que se produjo hace varios días en una casa de dos niveles donde resultaron afectadas tres personas, entre ellos dos médicos. Los vecinos y familiares de las víctimas se rehúsan a referirse al siniestro donde había un árbol de Navidad. La casa quedó chamuscada según informes de las autoridades. Y tenemos que el presidente Luis Abinader aseguró que para la República Dominicana está más que garantizada la vacuna contra el COVID-19. El presidente afirmó que las 10 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca llegarán al país. Además, aseguró ayer que la República Dominicana está inscrita en todas las que se están desarrollando para que en cuanto estén disponibles comiencen a aplicarse en el país. Al ser abordado por la prensa, el jefe de Estado afirmó en ese sentido que el Ministerio de Salud Pública del país tiene toda la logística preparada y que por tal razón dará instrucciones al Gabinete de Salud que coordina la vicepresidenta Raquel Peña para que ofrezca una rueda de prensa en la que se den todos los detalles de cómo va a ejecutarse la vacunación a nivel nacional. Aquí solamente hay dos vacunas en proceso, que son las de Pfizer y AstraZeneca. Nosotros estamos inscritos en todos, en todas estamos para atendernos, enfatizó el mandatario. Vamos a dejarlo con más declaraciones del presidente Luis Abinader. Hay dos vacunas en proceso, que son las de Pfizer y AstraZeneca. Nosotros estamos inscritos en todos, en todas estamos para atendernos. Ya el Ministerio de Salud tiene su logística preparada, porque tenemos que tener ese balance en que puedan disfrutar con su familia, pero al mismo tiempo mantener de que haya ese distanciamiento. Vamos a tratar de conseguir ese equilibrio. No obstante a esto, el gobernante llamó a la población a hacer un esfuerzo mayor para lograr salir de la pandemia mientras llega la vacuna, tras admitir que los confinamientos son odiosos para todos, pero se hace necesario cumplirlos. Las Fuerzas Armadas y la Policía no quisieran estar en las calles, ellos también están cansados, igual que la población dominicana. Puntualizó. Bueno, cabe destacar que no solamente República Dominicana está esperando estas vacunas, sino también el mundo y también todos los países que se han sumado, ¿verdad?, a la espera de cada una de estas vacunas para todos sus ciudadanos. Bueno, el presidente Luis Abinader ha hecho mucho énfasis en cuanto a esto, en cuanto a que estamos a la espera de la vacuna, en cuanto a que cada dominicano tiene que vacunarse y es preciso. Hay un temor, Vanessa, con esto en República Dominicana, ya que la mayoría de las personas no se quiere vacunar porque piensan que esta vacuna no es efectiva. Pero ya, señores, tienen que saber que estas vacunas, antes de ser verdad puesta a un humano, ya ha sido probada en diferentes ámbitos para luego, entonces, que esta sea eficaz en el cuerpo humano. O sea, no debería de haber temor. Y esto es lo que el énfasis que está dando la gobernación, el énfasis que está dando la presidencia para que cada persona asuma el rol de su salud, de su seguridad, de la seguridad de nuestra República Dominicana, ¿verdad? 10 millones de vacunas para 5 millones de habitantes. Es preciso puntualizar que alrededor de todos los dominicanos que vivimos en el país tienen que ser vacunados. Esta vacuna más o menos vendrá en marzo, dicen algunos medios importantes, pero otros dicen que será a mediados de año. Entonces, no sabemos específicamente, pero sí ya República Dominicana, ¿verdad? Ya tiene su fecha segura de que la vacuna llegará a República Dominicana y que cada dominicano, pues, tendrá su vacuna y que no debería de haber temor en el pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque esta vacuna garantizará la salud de cada ciudadano. Sin embargo, suscríbete lo último que dijo el presidente Luis Abeinader y es que no es momento de bajar la guardia. Por más que la vacuna ya está asegurada, gracias a Dios, para el país, no podemos hacer como que ya llegó la vacuna, pues entonces vamos a descuidarnos. No, señores. Ahora más que nunca tenemos que seguir cuidándonos, porque además esta vacuna tenemos que lograr que alcance realmente para todos y no por esto vamos a comenzar a contagiarnos y hacer como que si nada está pasando. Vamos a respetar y sobre todo a valorar y ayudar también al gobierno porque entiendo que están haciendo todos los esfuerzos necesarios y solo queda de nuestra parte colaborar con esta situación para que a mediados de año cuando llegue la vacuna, pues, la República Dominicana sea uno de los países que menos casos de contagio tengan, si así Dios lo permite. Volvieron a la normalidad pues los vuelos comerciales desde el aeropuerto Las Américas hacia Nueva York, Boston, pero también Massachusetts. Suspendidos hace dos días, señores, se suspendieron estos vuelos por una tormenta de nieve que provocó la muerte de al menos siete personas en el noroeste de Estados Unidos. Luis José Meda, gerente de comunicación de aeropuertos dominicanos del siglo XXI, AeroDom, informó que los pasajeros que estaban parados en la citada terminal podrán viajar a sus destinos desde este viernes. Pues, buena noticia, sobre todo para eso. Como tú dices, las personas que se quedaron paradas sin saber qué hacer, gracias a Dios, solamente fueron dos días y ya pueden retornar a New York y también ya pueden retornar a la República Dominicana porque estoy segura de que había muchos dominicanos parados en Nueva York esperando para regresar, sobre todo en estas fechas, cuando todas las personas que se fueron del país regresan a casa para compartir con todos sus familiares. Así que, buena noticia para todos. Bueno, algo también que debemos ya acotar es que, señores, todavía no estamos en invierno. El invierno inicia el 21, que ya estamos a pocos días de iniciar el invierno y lamentablemente ya iniciaron las tormentas de nieves. A pocos días de iniciar el invierno. Bueno, de verdad que este invierno en Estados Unidos será, según algunos, será uno de los peores de este tiempo. Pero esperemos que Dios meta su mano. Continuamos con una noticia un poco más lamentable y es que un gran misterio envuelve el incendio que se produjo hace varios días en una casa de dos niveles donde resultaron afectadas tres personas, entre ellos dos médicos. En una casa de dos niveles, como dije, en la calle 8, en el ensanche Miraflores de la capital. El pasado miércoles, vecinos y familiares de las víctimas se rehúsan a referirse al siniestro donde había un árbol de Navidad. La casa quedó chamuscada, según informes de las autoridades. El siniestro cubrió en la casa de dos niveles, número 12, en la calle 8, en el ensanche Miraflores, aproximadamente a las 3 y 15 de la tarde. Al preguntar, en las casas más cercanas sobre lo acontecido, el silencio se incentivaba al igual que la indiferencia. Se crea incertidumbre, por supuesto, el misterio en torno a cómo sucedió el incendio en el que resultaron tres personas afectadas, entre ellos dos médicos y otro, ya que las autoridades no ofrecen detalles al respecto. Vamos a ver más detalles al respecto. El lamentable momento de anunciar oficialmente el fallecimiento de la doctora de la Cruz ocurrió su deceso bajo el diagnóstico de una insuficiencia renal aguda por una hidratación que no pudo surtir sus efectos y hace un shock hipovolémico irreversible y un fallo multiorgánico. Lamentablemente, eso era una cuestión de tiempo que se ve esperar. No tenemos registrado en la literatura mundial ni tampoco en nuestra experiencia de unos 27 años pacientes con 100% como eran lamentablemente las lesiones de la doctora sobrevida. De acuerdo a informaciones preliminares, la doctora Carolina de la Cruz y el doctor Jorge Marte estaban de visita en la referida residencia y al momento de producirse el incendio en el primer nivel, donde había un árbol de Navidad, de la Cruz se encontraba en la segunda planta y cuando se percató del mismo, intentó bajar y cayó. Vale a destacar que hoy informaron que la doctora Carolina de la Cruz lamentablemente perdió la vida. Bueno, ¿por qué algunas personas le dicen misterio? Misterio, señores, porque en los alrededores, donde sucedió este incendio, se estaba preguntándoles a cada una de las personas que viven en este lugar, que qué piensan al respecto de lo que pasó o qué pasó. Entonces, parece que a las personas que se les preguntaron no tenían dominio del tema o quizás desconocían. Pero sí sabemos, señores, que donde hay electricidad, lamentablemente puede suceder cualquier cosa. Y un árbol de Navidad que contiene tantos adornos, me imagino, porque todavía están investigando todo. Pero lamentablemente se quemó el árbol. Se quemó el árbol. Imagino que provocó un incendio tan grande que miren lamentablemente cómo se encuentran las personas que se encontraban en ese lugar. Lamentablemente, una señora, ¿verdad?, de la salud de nuestra República Dominicana, una señora tan preparada, una ciudadana, ¿verdad?, magister, lamentablemente le ha pasado esto. Y, señores, las personas se preguntan qué sucedió, pero según las informaciones, pudo ser un cortocircuito que haya provocado ese árbol de Navidad. Y cualquier persona, ¿verdad?, en sus cinco sentidos podría pensar lo mismo, porque qué puede suceder con unas quemaduras tan altas como le acaba de suceder a la doctora. Sí, yo creo que la palabra no necesariamente tendría que ser misterio, porque misterio lo que da es que cada quien saque su propia conclusión al respecto y se creen falsas matrices. Lo que se espera es que entonces sí fue un cortocircuito. Lamentablemente, pues, como lo dijimos la doctora, Carolina de la Cruz perdió la vida. Desde aquí, pues, le enviamos nuestras mejores condolencias a sus familiares. Paz y, sobre todo, mucha tranquilidad ante esta situación que, además, fue inesperada. Nadie se espera que tú, al ir a una visita, a amigos, pues, te suceda esto. Salgas quemada y pues resultes muerta ante esta situación. Desde aquí, como repito, le enviamos nuestras mejores condolencias a sus familiares. Paz mental y, sobre todo, mucha tranquilidad. Y quienes tengan arbolitos en su casa, por favor, tengan mucha precaución. No lo dejen encendido todo el día, toda la noche. Dejenlo encendido solamente por partes. Ver si realmente donde lo tienen enchufado está bien conectado, si no hay ningún cable por allí suelto. Es muy importante, sobre todo en estas fechas, que se repiten mucho este tipo de accidentes a los ojos de todo el mundo y nadie se lo espera que es lo peor.